Aquí estamos, que nos vamos a matar, Oscar, y el Chaume que te va a matar, mira, vamos que nos vamos, 4 minutos 27 me deja, tete, nos van a quedar solísimos. Tenemos aquí un visitante. Un poquito de freno. Va a esperar a la joven. ¿Aquí viene el joven? Sí. Seguimos un poquito, vamos. Mira las pistas, que guapo. Aquí estamos nosotros, rectos, sin lugar a dudas y sin lugar a frenos. Mira, Oscar, que nos matamos y sale el vídeo y nos enviamos para tranquilo. Un poquito de freno ahí, estaba bien observado. Aquí haciendo un poquito de esquí de fondo, muy bien. No me va a quedar solísimos, no me va a quedar solísimos. Casi me como a Oscar, me he frenado un poquito. Muy bien. Muy bien, Oscar, te veo muy bien. Ahí me veis estupendo, ¿verdad? Estoy a tope. Muy bien, Oscar. Voy a frenar un poquito que si no me lo como. Vamos. Muy bien, ese cambio ahí, 360, 180, vamos. No para de ángulo, no para esos ángulos, vamos. Un poquito de hoja, se caga. No le gusta mucho el frontside. Saltito, que se lo curra. ¡Vamos! Esto es espectacular. No sé si os dais cuenta, pero llevamos un minuto cincuenta y dos sin caernos. ¡Esta es la bomba! Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Estamos quedando solísimos. Estamos quedando más solos que el agua. Ahora aquí hay un joven. Vamos a hacer el agua de Oscar. Hasta luego, Oscar. Vamos. Ahí está Oscar. Hola. Bueno, tenemos aquí un creguamen. Te estás mirando arriba. Te estás mirando arriba por el azul. Ahí está, azul. Venga. Hasta luego vamos a matarnos. Cuidado con los setos. Aquí, lo siento, pero vamos a tener que hacer un poquito de hojas. Creo que hay. Creo que hay para no llegar a azul. No es bien. Tau madre, más que nada. Uy, se nota ahí la pendiente. Estamos al máximo. Tercer día de nieve. No paramos. No podemos parar. Estamos desagerados. No, Oscar. Es que no para, eh. Lo han llamado para Vancouver, pero al final han dicho que ese ya se hizo. No paramos. Estamos al máximo. Unos jovencicos aquí. La pendiente parecía negra. Y Oscar que está a tope allí. Una joven, no me adelanta, está a tope. Va con casco para llegar. No podemos, no podemos parar, señores. Ahora no es el momento. Ahora no es el momento. Ahora no es el momento. Ahora no es el momento de parar. No es el momento. Somos demasiado. Aquí está joven Oscar. Y aquí está joven Chaume. Un abrazo. ¡Equipo! ¡Equipo! No, mi amigo, jovenera de acabar el video. ¡Me clavo la tabla! ¡Me clavo la tabla! ¡Me clavo la tabla!